A través de esta canción quiero expresar mis más bellos y tiernos sentimientos Porque quiero que estés conmigo para toda la eternidad Porque yo te amo, te amo, te amo Quiero que me brindes todo aquel cariño que tú puedes dar Quiero que vivas conmigo para toda la vida, para la eternidad Quiero que me brindes todo aquel cariño para ser feliz como si fuera un niño Este amor tan bello que tú siempre has dado y mi corazoncito se quedó plasmado Quiero que me brindes todo aquel cariño para ser feliz como si fuera un niño Este amor tan bello que tú siempre has dado y mi corazoncito se quedó plasmado Quiero que me brindes todo aquel cariño que tú puedes dar Quiero que vivas conmigo para toda la vida, para la eternidad Quiero que me brindes todo aquel cariño para ser feliz como si fuera un niño Este amor tan bello que tú siempre has dado y mi corazoncito se quedó plasmado Quiero que me brindes todo aquel cariño para ser feliz como si fuera un niño Este amor tan bello que tú siempre has dado y mi corazoncito se quedó plasmado Quiero que me brindes todo aquel cariño para ser feliz como si fuera un niño Este amor tan bello que tú siempre has dado y mi corazoncito se quedó plasmado Quiero que me brindes todo aquel cariño para ser feliz como si fuera un niño Quiero que me brindes todo aquel cariño para ser feliz como si fuera un niño